Hola chihuahua amigos de Sector Comic Game X, bienvenidos al video con las novedades manga de la semana ya tenemos el Soul Eater número 9, 85 pesos también llegó Twin Star Exorcist número 7 ya empiezan las invocaciones de los espíritus guardianes y ya llegó The Legend of Zelda Minish Cap y Phantom Hourglass que es la edición de este volumen, el número 4 ya me parece ya saben, páginas a color y la historia que se basó en este videojuego también ya llegó la figura de Oliver Atom, la chilena de Oliver una edición que vale 99 pesos la primera ya saben, ya vimos una imagen que les compartimos en Sector y bueno esta no es la figura número 1, originalmente la número 1 es la que viene aquí esta fue la primera que salió en la colección en, me parece que en Italia y luego en España 38 figuras coleccionables cada 14 días de Panini Collection y bueno cada una va a traer su póster y su revista, ¿no? este ya le estaremos haciendo un unboxing pero bueno aquí estamos ya notando que tanto el nombre de la cajita como de Oliver es de la versión italiana bueno vamos a ver las demás novedades de manga de la semana en imágenes ¡Gracias! 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 Pues estas fueron las novedades manga de esta semana y no olviden suscribirse a este canal también hay en seguirnos en nuestras demás redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro blog Spot y ya les estaremos llevando reseñas de estos ejemplares nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau!